Hola a todos, ¿qué van a jugar? Hoy voy a poner la siguiente parte de Caminos y Leyendas Hoy toca Bebeto Empezamos Con el primer equipo Que fue el Vitoria Donde jugó 24 partidos Y marcó 19 goles El siguiente club que jugó Fue el Flamengo Donde jugó 238 partidos Y marcó 115 goles Luego nos dirigimos hasta el Vasco da Gama Su tercer equipo Donde jugó 123 partidos Y donde marcó 61 goles Luego nos tenemos que ir hasta España Por el Deportivo de la Colonia Donde jugó 154 partidos Y marcó 102 goles Luego nos tenemos que ir hasta el Sevilla, Sevilla, Sevilla Donde jugó Un total de 6 partidos Pero marcó 0 goles Luego nos tenemos que ir hasta el Cruzeiro Donde jugó un partido Y 0 goles Luego nos tenemos que ir al Botafogo Donde jugó 37 partidos Y marcó 27 goles Luego nos tenemos que ir hasta el País del Sol Naciente A Japón Al Kashima Atlantis Donde jugó 8 partidos Y marcó un gol Luego nos tenemos que ir hasta los Toros Neza Donde jugó 8 partidos Y marcó 2 goles Y para terminar Vamos que irnos otra vez a Asia Para irnos al Itihad Donde jugó 5 partidos Y marcó un gol Y luego para terminar Con la Selección Brasileña Que fue su última camisa Bueno, la última no Jugaba con la camisa Pero igualmente Con la Selección de Brasil Jugó 76 partidos Y marcó 40 goles Y ya se me ha vuelto a olvidar lo de antes Perdón Con la Selección no la cuento Yo directamente cuento con los equipos Con equipos en total Jugó 599 partidos Y jugó Marcó 328 goles Ahora se ha hecho bien Sí, porque me voy a hacer un lío De decir los equipos Más selección Solo tengo que decir equipos ahora Bueno, pues ya 599 partidos 628 goles Y bueno, hasta aquí Vídeos ir a suscribiros Solo cuesta Un poco más